Hola mis estimados, este día vamos a hacerle mantenimiento a la cadena de la moto Son unos pasos muy sencillos, normalmente yo recomiendo hacerse los cada 500 km más o menos O cada que se moje la cadena, comenzamos video Amigos, para esto vamos a necesitar lubricante de cadena Así sea el más corriente, el más barato, pero que sea lubricante de cadena No le vayan a poner grasa, cualquier otro así, chafón Venden lo que es el aceite también en líquido En descripción les pongo el dato Pero lo que es el lubricante de cadena es más fácil de poner Y a la larga sale más barato, porque dura muchísimo esto Vamos a ocupar también lo que es, bueno, estos son dos cepillos de dientes Los venden en Simi Y aquí con un borrador Y lo agarré con unas liguitas Voy a meter aquí la cadena Y ya nada más ir dando vuelta Vamos a necesitar también un gato Para levantar la moto Y vamos a necesitar un trapito Por cierto, si la cadena está muy muy sucia, con mucha grasa Recomiendo lavarla con desengrasante o con carboclin Pero creo que le voy más al desengrasante Lavamos bien, bueno atomizamos el desengrasante Lavamos con agua Y ya sea, no sé, una aspiradora Que aviente aire Tratamos de sopletearla la más que se pueda Para después seguir con estos procedimientos Y estos son los pasos Bueno amigos, no sé si recuerdan el video pasado De cómo levantar la moto que no tiene caballete Se los dejo aquí, les voy a estar apareciendo arriba La vamos a levantar La ponemos en neutral Y esto ahí tenemos libre Y ahora nada más va a ser puro mantenimiento Vamos a poner nuestro invento hecho y así Miren amigos Las cadenas Se engrasan aquí En medio Protege lo que son las coronitas estas Pero en realidad lo que se debe de lubricar Es esto Lo de las orillas Limpiamos un poco esto Para esto era el trapito Y volvemos a hacer el mismo procedimiento Ah, olvidaba Hay que ponerlo de este lado también Y ahora sí volvemos a Para allá La primera talladita Es para Medio aflojar la mugre Y esta otra talladita Es para Obligar al aceite Que se meta más a fondo Lo que es a la cadena Y ya nada más Quitamos el exceso Recuerden hacerlo con las motos apagadas Es muy peligroso hacerlo con la moto prendida Y ya nada más Y ya nada más y listo amigos ya quedó lubricadita y como nueva y bueno amigos así de fácil es hacerle el servicio a la cadena de la moto como les comentaba si van si están muy muy sucia les recomiendo lo que es desengrasantes en las tiendas estas de productos genéricos de limpieza venden un desengrasante que huele como a pinol ese se lo atomizan, tallan enjuagan y se engrasa la la cadena también si los agarra una lluvia muy fuerte o ven que se mojó la cadena engrásenla, esto le dará más vida a la misma y tengan en cuenta esto amigos, no hay malas marcas de vehículos, sino malos dueños que no les hacen sus servicios y recuerden el conocimiento es poder bye me iba a decir nada más creo que no no hay malas marcas para eso no 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 no